Hola gente de Tengo Dinero Extra, estamos en otro excelente video para este canal y en esta ocasión les vengo a traer una nueva aplicación y plataforma para ganar dinero para nuestra cuenta de Paypal y también vamos a ganar diamantes en Free Fire quiero mostrarles que he recibido un dólar ya que el mínimo de pago acá es de tan solo un dólar pero vamos a poder retirar máximo hasta 5 dólares y también hay diamantes de Free Fire la plataforma se llama SEO Wards y no lo he traído en este canal aquí tengo mi pago reciente que me han hecho y ahorita vamos directo al grano para que les explique que es lo que vamos a hacer ya que vamos a ver videos, ver anuncios es así de sencillo, no vamos a hacer encuestas lo primero que van a hacer es irse en la descripción de este video y en la sección de comentarios fijados ahí van a encontrar lo que sería esta información los va a traer directamente aquí y lo que ustedes tienen que hacer es presionar esto que dice registro aquí en SEO Wards cuando ustedes se registren van a recibir unos puntos al momento de comenzar esto es algo importante aquí van a colocar su nombre completo nombre de usuario correo, confirmar correo, contraseña y esto que dice código de referencia les va a salir en automático cuando ustedes presionen lo que sería ese botón recuerden que les va a regalar unos puntos al momento de comenzar y luego presiona el botón de registrarte eso es todo lo que tienes que hacer ya estoy directamente en la aplicación y nos vamos aquí donde dice tablero y aquí tenemos las opciones de rasca y gana ver videos, ver anuncios y la sección del check-in diario vamos en esta primera que es sumamente sencillo lo que tenemos que hacer es esperar 15 segundos como nos está diciendo a continuación y tenemos que presionar la imagen que nos dice ahora mismo lo que ustedes tuvieron que hacer prácticamente era presionar esta imagen que estaba a continuación y luego regresar nuevamente en esta sección y miren ahorita dice perfecto ya puedes hacer el check-in diario voy a presionar este botón le doy en proceder y como ustedes pueden ver he ganado mis 25 puntos así de sencillo y tengo que esperar 24 horas para poder hacer lo que sería mi reclamo vamos a la siguiente que es rasca y gana y es lo mismo nos va a aparecer un temporizador tenemos que esperar a que llegue esto a cero y tenemos que presionar esta imagen que nos está diciendo a continuación luego regresamos nuevamente en esta sección de rasca y gana y les debe aparecer de esta manera perfecto ya puedes hacer el rasca y gana vamos a presionar con nuestro dedo de esta manera y miren esto he ganado 2 puntos lo volvemos a presionar he vuelto a ganar más puntos y así hasta que esto desaparezca de hecho ustedes pueden reiniciar la página vamos a la tercera que es visita y gana como ustedes pueden ver tenemos la sección de ver anuncios y esto diario se va a ir reiniciando vamos a presionar este que me dice que voy a ganar 4 puntos así de sencillo es lo mismo aquí nos va a aparecer un temporizador miren esto un minuto acá dice y tenemos que esperar a que esto llegue al final muy bien una vez que el temporizador llegue al final lo único que tenemos que hacer es cerrar lo que sería esta pestaña y regresar para atrás una vez que regresemos aquí atrás ya podemos ver que ya no tenemos un anuncio eso quiere decir que ya lo tenemos acreditado en nuestro balance vamos en la siguiente para ganar la cuarta sección dice mira y gana y esta sección consiste en ver videos así es vamos a ver videos y vamos a ganar unos puntos respectivos yo voy a presionar este video y lo que tenemos que hacer es reproducirlo tenemos que esperar prácticamente lo que sería un minuto es lo que nosotros tenemos que esperar para que nos validen lo que sería nuestra recompensa es así de fácil vamos a la última que dice completa y gana esta es una última sección en la cual vamos a ver anuncios vamos a ganar unos puntos así de sencillo para esto tenemos que irnos al final de este artículo acá nos dice un segundero esperamos que esto llegue al final nos va a aparecer un botón acá que dice reclamar lo presionamos y de esta manera vamos a ganar nuestra recompensa otras secciones aquí donde dice refiere y gana y aquí vamos a encontrar nuestro enlace para poder invitar personas y ganar comisiones de igual manera aquí tenemos nuestro propio código para que de esta manera nosotros podamos ganar también una recompensa extra vamos aquí donde dice canjear y vamos aquí rápidamente donde dice retiro en Paypal desde tan solo un dólar debes de tener 1989 puntos para poder retirar en Paypal los pagos son rápidos vamos a poder retirar 5 dólares 2 dólares diamantes en Free Fire para lo que les interesa 100 diamantes y también vamos a tener lo que sería la tarjeta semanal de Free Fire en la cual el monto son lo que sería 420 diamantes es lo que estaríamos ganando prácticamente con esto espero que les haya gustado suscríbanse en este canal denle un like y nos vemos hasta el próximo video